En este tutorial te voy a explicar cómo crear una tienda online como esta. Contará con un catálogo de productos y carrito de compras para que tus clientes puedan realizar sus pedidos. Pagarte con transferencia bancaria, con tarjeta de débito, de crédito, incluso con efectivo al momento de la entrega. Te explicaré cómo gestionar tus pedidos y cómo personalizar tu tienda. Incluso vas a poder adaptar el diseño a tu medida. Este es un curso donde comenzaremos completamente desde cero. Por lo tanto, no requieres conocimientos previos mucho menos técnicos en programación o en diseño. Todo lo vamos a realizar con herramientas muy fáciles e intuitivas y que todo mundo puede utilizar sin ningún problema. Esta tienda será tanto para vender productos físicos como digitales. Yo soy Marco y les doy la bienvenida al canal de MarketHacks donde hablamos temas sobre negocios en internet y marketing digital. La plataforma que vamos a utilizar es WordPress, ya que es la más utilizada para crear proyectos en internet. Más de la mitad de todos los sitios web en internet están creados con WordPress, muy por encima de otras plataformas como Shopify o como Wix. También usaremos su complemento WooCommerce, el cual los va a dar las capacidades y funcionalidades para crear una tienda online profesional. Pero cuidado aquí, no estoy hablando de WordPress.com, el cual tiene un pago mensual y es bastante caro. Tampoco es buena idea elegir el plan gratis que se encuentra en esta página que te menciono, WordPress.com, porque está muy limitado. Y cuando quieras convertirlo, agregarle funcionalidades de una tienda online, te van a comenzar a cobrar y bastante alto. Existe una opción con la cual puedes obtener WordPress completo y liberado, además completamente sin costo. Para obtenerlo de esta manera, vas a requerir un servicio de hosting que ya lo tenga incluido. Un servicio de hosting para no entrar en tecnicismos básicamente se trata de una computadora que está encendida a las 24 horas del día. Y permite que el público pueda entrar en cualquier momento a tu tienda en línea y realizar compras. Además del hosting, también requieres un dominio. Y se trata de una dirección que termina en .com y es por medio de la cual tus clientes van a poder entrar a tu tienda online y realizar sus compras. Te voy a recomendar un servicio de hosting, el cual es el que yo utilizo para mis tiendas online. Es el hosting más económico que he encontrado en internet que te ofrece también un buen servicio. Además, el dominio.com ya viene gratis y también incluye por supuesto WordPress. Solo debes seguir los pasos que te voy a compartir a continuación para que lo obtengas correctamente. Abajo de este video en la descripción te voy a dejar un enlace, el cual te va a llevar al mayor descuento disponible en internet para obtener este servicio de hosting. A continuación vas a llegar a una pantalla como esta, se trata de HostGator en español. Existe un HostGator en inglés, pero ese no te lo recomiendo porque el servicio no es tan bueno, además que es más caro. Haciendo clic al enlace que está aquí en la descripción, abajo del video, vas a llegar directamente a la página web correcta. Esta pantalla puede cambiar más adelante y es bastante normal. Pueden cambiar el diseño, por ejemplo. Pueden cambiar el descuento que estás viendo por aquí. Los precios también pueden cambiar y es normal porque a lo largo del año van haciendo cambios. Pero este enlace que te dejo en la descripción lo actualizo una vez al mes. Por lo tanto, no importa si pasaron meses, incluso años de la fecha de publicación de este video, vas a encontrar el descuento actualizado. Te puede aparecer en dólares, en USDs, como es este caso, como me parece a mí. Pero también te puede aparecer de esta manera, en MXN, que son pesos mexicanos. Ya que administrativamente HostGator en español se encuentra en México. Pero lo puedes contratar desde cualquier parte del mundo sin ningún problema. Por ejemplo, si lo contratas en Perú, te va a hacer el cargo equivalente en soles. Entonces, obviamente siempre lo vas a ver en pesos mexicanos, pero en tu tarjeta de crédito débito o el método de pago que quieras utilizar, pues te lo va a reflejar en tu moneda en soles. Lo mismo en Argentina, en peso argentino, en peso colombiano, en euro, en el caso de Europa, España, o en dólares, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Ecuador, en fin. En esta pantalla te recomiendo elegir el plan personal, ya que es el más económico e incluye todo lo que necesitas para crear una tienda online. Por lo tanto, haremos clic en el botón que dice contratar ahora. A continuación, vamos a elegir este plan que es el de un año, porque fíjate cómo sí me va a dar el dominio gratis, a diferencia de estos dos de este lado. El de un año sí me lo da, además tiene pues el mejor precio. Fíjate cómo me aparece en este momento 418 pesos mexicanos, que es el equivalente a 22 dólares aproximadamente en otra parte del mundo. Y recuerda que esto puede cambiar regularmente, los precios tienden a cambiar, pero recuerda que siempre el descuento está actualizado. Entonces, bueno, el caso es que selecciono este, le damos clic a ir al carrito. A continuación, aquí tienes que elegir el dominio.com de tu tienda online, de tu tienda en línea. Es decir, cómo quieres que las personas encuentren tu sitio. Obviamente tiene que ser algo relativo a tu marca o al tipo de negocio que estás creando. Por ejemplo, yo recientemente creé esta tienda en línea, que es joyeriabonita.com, que por supuesto es una página web, una tienda online de una joyería. Le das clic en este botón de buscar y si está disponible el dominio, te va a permitir agregarlo. Por lo tanto, yo voy a agregar este dominio, le voy a dar clic en buscar y fíjate cómo me dice si está disponible. Va a ser gratis, por supuesto. Y le damos clic a adicionar el dominio. Una vez hecho esto, te va a aparecer esta opción que dice la protección del dominio está activada. Tú la puedes retirar. Realmente no es indispensable para una tienda online. Entonces, la voy a desactivar para que no me modifique el precio. Voy a bajar. Algo interesante, este proyecto también va a tener correo electrónico personalizado. Es decir, para que crees cuentas de correo, por ejemplo, el de joyeriabonita.com, puede tener correos como contacto arroba joyeriabonita.com o facturación arroba joyeriabonita.com o mi correo, a lo mejor, como gerente marco arroba joyeriabonita.com. Todo eso se puede hacer y ya viene incluido. No hay que pagar nada más para crear correos profesionales. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Te voy a platicar sobre eso. El punto es que voy a dejar la opción gratis. Voy a bajar. Todo esto lo dejamos tal cual. Y nos aparece este botón que dice continuar con la identificación. Hacemos clic ahí. En esta pantalla vamos a crear una cuenta para administrar HostGator. Colocamos nuestro correo y una contraseña que nos va a pedir. Aceptamos todo esto y creamos la cuenta. A continuación te va a pedir los datos de identificación. Básicamente, tu domicilio, tu país. Después de que elijas el país, te va a pedir el estado, provincia o departamento. Va a depender mucho. Ojo aquí, te va a pedir un código postal. Este código postal debe ser a cinco dígitos. Yo sé que en algunos países tienen letras, como es el caso de Argentina. O en otros países tienen, por ejemplo, hasta cuatro dígitos nada más. Pero si fuera el caso, agrégale cinco dígitos. Por ejemplo, puedes agregar cinco veces el número uno y listo. Esto sería únicamente para la contratación. Más adelante en tu cuenta, en tu perfil, puedes cambiarlo. Si tuvieras algún problema para contratar, mándame un correo a marco.arroba.marketax.com y te ayudo con alguna opción e incluso con alguna alternativa. A continuación, le damos clic a este botón aquí amarillo. Y listo, nos va a llevar a la parte de pagos. Aquí te va a aparecer que tienes la opción de pagar con tarjeta de crédito o débito. Perfectamente cualquiera de las dos. O bien incluso con PayPal. Si tuvieras algún problema o algo sucediera con tu tarjeta de crédito o débito, pues lo puedes pagar con PayPal sin ningún inconveniente. Y una vez realizado el pago, vamos a continuar. Y te va a aparecer una pantalla parecida a esta que te va a decir, listo, se ha procesado el pago con éxito. Y felicidades, ya cuentas con tu servicio de hosting para poder crear tu tienda online. A continuación, te recomiendo ir a tu correo electrónico, el que colocaste para crear tu cuenta de HostGator. Y por ahí van a llegarte cuatro correos, pero dos son muy importantes. Uno que es la bienvenida con datos de acceso a tu cuenta. Y otro que es, digamos, la validación del correo electrónico. Entras a este correo y simplemente le das clic al enlace que te va a aparecer ahí, que es algo como esto. Simplemente le das clic y listo, se va a validar tu correo electrónico. A continuación, lo que debemos hacer es acceder al panel de cliente de HostGator. Esto lo logramos entrando a la dirección billing.hostgator.mx. También funciona cliente.hostgator.mx. Y vas a llegar a una pantalla como esta. Aquí vas a colocar el correo electrónico y la contraseña con la que creaste la cuenta. Y vamos a ingresar. A continuación, vas a acceder al panel de cliente de HostGator, que es tal cual este que te estoy mostrando en este momento. Fíjate cómo ya va a aparecer aquí, en tu caso, tu dominio, el que hayas seleccionado. Y ya va a estar listo para que trabajes con tu sitio web. Puede ser que te aparezca aquí alguna notificación de que te diga algo sobre el pago. Solamente dale 24 horas mientras se autoriza y se aprueba correctamente todo y demás, todo el proceso del tema de los pagos. Simplemente espera y va a desaparecer esa notificación. En el caso que tuvieras algún problema, también te puedes comunicar con ellos. Sobre todo, te recomiendo vía chat. Y sobre todo, en las mañanas de lunes a viernes, responden mucho más rápido. Aquí en la parte de abajo, te lo estoy tapando un poquito, pero ahí está un botón de chat. Ese botón que dice chat, puedes acceder ahí. Seleccionas financiero. Solamente te va a aparecer la opción técnico y financiero. Financiero es para los temas de los pagos. Y técnico, aprovecho para comentarte eso, es para pedir soporte técnico. Que de hecho, esa parte de cómo pedir soporte técnico, cómo crear tus cuentas de correo profesionales y cómo sacarle todo el provecho a este panel de cliente, te lo comparto en un tutorial gratuito que tengo aquí en YouTube. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Me voy a concentrar en este video en la tienda online, pero te dejo ese otro curso que publiqué sobre HostGator. Ahí te explico todo esto. Recuerda, está aquí abajo en la descripción. Te lo dejo. Es gratuito completamente. Está publicado aquí en YouTube. Y de esa forma te vas a aprender a crear tus cuentas de correo y a pedir soporte correctamente. Entre muchísimas cosas más donde profundizo completamente en este tema. Y bueno, el siguiente paso que tienes que hacer, una vez que estás aquí, vamos a acceder a los tres puntitos y vamos a instalar el certificado SSL. Que no te lo dije al principio del video, se me pasó comentártelo, pero viene gratuito. El certificado SSL es fundamental en una tienda en línea. Es un candadito de seguridad. Y cuando estamos hablando de una tienda online, de una tienda en línea, de un comercio electrónico, es fundamental porque la gente va a realizar pagos. Entonces, lo vamos a instalar. Ya viene gratuito aquí en HostGator. Entonces, le damos clic aquí. Y a continuación llegas a esta pantalla. Hay que seleccionar este de solicitar. Y en esta parte vas a seleccionar el dominio. Y a continuación vas a llenar estos campos. Realmente no te preocupes mucho por la información. Es simplemente, digamos, informativa. Entonces, coloca, por ejemplo, cargo. Yo no tengo un cargo como tal. Le voy a colocar NA de no aplica. Y el CEP es el código postal. Si tampoco te aplica, le puedes colocar un cero simplemente o una NA y listo. Una vez que lo tengas, envías la solicitación y dale algunas horas para que este proceso se ejecute correctamente porque puede tardar algunas seis horas aproximadamente. Así que, bueno, es todo lo que se tiene que hacer. Así de fácil se instala el certificado SSL. Y, bueno, una vez instalado el certificado de seguridad, vamos a acceder a este botón que dice cPanel. Este es el cPanel, cPanel o panel de control. Tiene muchas opciones, pero no te preocupes. Vamos a ir directamente a la más importante que desde aquí nos va a permitir instalar WordPress gratis. ¿Recuerdas que te había comentado al principio del video? Pues justamente eso. WordPress ya está incluido. No tienes que pagar absolutamente nada. Va a estar gratis completamente en HostGator. Entonces, vamos a bajar. Y hay una opción hasta acá abajo que dice Scripts y que dice WordPress. También funciona desde acá. Donde dice Software, cualquiera de los dos. Pero, bueno, le voy a dar clic a este. Y a continuación, en esta pantalla, en esta flechita, instalación personalizada. Y por acá, bien importante, selecciona HTTPS en el caso de que el certificado se haya instalado correctamente. Si te marca algún error, simplemente cambia a HTTP y no te preocupes, después se puede cambiar. Después de esto, vamos a bajar. Aquí está la última versión de WordPress, 6.2, 6.3, 6.4. La que esté, dejas la última versión. Vamos a bajar. Y justamente aquí vamos a cambiar algunas cosas. Lo más importante es cambiar esto que está aquí. Vas a cambiar el nombre de usuario. No le dejes para nada admin. Quítalo completamente. Puedes colocar tu nombre. Puedes colocar cualquier otra cosa, pero que no sea admin. Voy a colocar, por ejemplo, Marco. Ahí está. La contraseña que te sugiere, puede ser, está interesante. O agrega tu otra, pero recuerda que tiene que ser muy segura. Y en la parte de abajo, por aquí, vas a cambiar tu correo electrónico. Quita esto que te aparece aquí y coloca tu correo, ya sea tu Gmail, tu Yahoo, tu correo personal, básicamente. Lo colocas y vamos a bajar. En esta parte, asegúrate de cambiarle a español de una vez. Lo puedes dejar en inglés, pero te recomiendo que de una vez ya lo pases a español. Y este plugin que te aparece aquí, Really Simple SSL, te recomiendo que ya lo dejes palomeado. Y si no, más adelante te voy a explicar cómo se agrega, pero de preferencia déjalo de una vez ya para que se instale. Y listo. Una vez hecho esto, vamos a hacer clic en este botón abajo que dice instalar. Listo. A continuación, esperamos unos segundos mientras se instala. Y va a estar todo listo. Ya quedó listo. Cuando te aparece esta pantalla, quiere decir que ya se instaló correctamente. A continuación, tenemos que ir a nuestro dominio, que en mi caso, pues es este que es joyeriabonita.com. Pero vamos a colocar diagonal WP-medio admin. Esto es el acceso al panel de WordPress. Y es la dirección que siempre vas a requerir para poder entrar a hacer cambios a tu tienda online. Entonces, vamos a entrar a esta dirección. Te lleva a continuación esta pantalla que es el panel de WordPress. Vas a colocar aquí el nombre de usuario que acabamos de colocar cuando hicimos la instalación y la contraseña y vamos a acceder. A continuación, vas a llegar al panel de WordPress. Si instalaste el plugin Really Simple SSL, te va a aparecer esta notificación. No te recomiendo todavía activarlo porque te tengo que compartir algo. Lo voy a cerrar. Lo que tengo que compartir es que Really Simple SSL, que es este plugin, solamente funciona cuando instalaste el certificado SSL correctamente. Si se te instaló y te permitió seleccionarlo, instalo sin ningún problema. Pero si no, dale unas horas, como te mencionaba, hasta que se instale correctamente y después puedes instalar manualmente este plugin Really Simple SSL. ¿Cómo lo instalas? Te vas aquí a Plugins, a esta parte de acá. Te vas a añadir nuevo y llegas a esta pantalla y aquí simplemente lo buscas. Really Simple SSL. Uy, lo escribí un poco mal ahí. Ahí está, Really Simple SSL. Y es este que está aquí. Entonces, en mi caso ya está activo. Si no lo instalas y ya está. Después, ya que lo has instalado correctamente, te vas a SSL, que te va a aparecer. Y ahora sí le das clic en Activate SSL y listo. Realmente el proceso no va a terminar. Nunca va a llegar al 100%. Se va a quedar como en un 70%, pero es más que suficiente. Está bien así. Después de eso, te recomiendo ir aquí a la parte de Ajustes Generales. Y en esta parte del título del sitio, por aquí, ahí está. Te recomiendo cambiar de una vez el nombre aquí y este es como un eslogan. Por ejemplo, aquí podrías colocar algo así como joyería bonita o tienda de ropa. Voy a cambiar un poquito el tema ahorita para que sea un poquito diferente y aplique a muchas personas. Tienda de ropa y, por ejemplo, aquí la moda ha llegado. Listo. Este es mi eslogan. Entonces, con eso, fíjate cómo se cambió por acá el nombre. Todo lo demás lo voy a dejar tal cual como está. Una vez que termina, le das clic aquí en guardar cambios. Una vez terminado esto, quiero decirte que ya está funcionando tu página web. Todavía no es una tienda en línea, pero ya funciona como una página web. ¿Cómo te das cuenta? Porque fíjate que pones el mouse aquí encima de esto y le das clic a visitar el sitio y te va a llevar a una pantalla que puede tener diferentes colores o algo, pero ya se va a ver algo. De hecho, si tú accedes a tu dirección, que en mi caso es joyería bonita.com o la página web que sea, tienda de ropa.com, el nombre que tú hayas elegido, te va a mostrar ya algo público. Quiere decir que tu página web ya es pública. Todavía no es una tienda online, pero digamos que ya es algo que se puede ver en internet. Entonces, vamos a comenzar a trabajar para darle forma a todo esto. Lo que tenemos que hacer es ir al botón de acá arriba otra vez y de esta forma nos regresamos al escritorio. De esta manera te voy anticipando, tú puedes cambiarte para que entres a ver la página pública para que veas cómo se está viendo, cómo funciona ya para todo el mundo y te puedes cambiar el escritorio, que digamos que es como tu área de trabajo. A continuación, lo que tenemos que hacer es ir al menú apariencia, temas y WordPress requiere un tema, requiere un tema para poder trabajar. Este tema le voy a hacer clic aquí en añadir nuevo. Hay muchos temas y es un, hablar de temas es un tema bastante complejo, pero yo te recomiendo un tema que es, se llama Astra de esta forma. Ahí está Astra y es este que está aquí. Entonces, le damos clic aquí en instalar. Esto porque Astra realmente es muy completo y es muy fácil de utilizar y es gratuito. Entonces, hay una versión de pago, pero no la vamos a requerir. Entonces, no te preocupes. Le hacemos clic aquí en el botón que dice activar ahora y ya quedó, ya quedó el tema. Cómo te das cuenta que este tema ya está activo, te vas a visitar el sitio y fíjate cómo ya cambia un poquito la estructura. Un tema es una estructura, básicamente el esqueleto de tu página web o tu tienda online. Voy a regresar al escritorio y fíjate cómo me agregó un menú Astra de este lado. Voy a ir al escritorio de Astra y a continuación lo que te recomiendo hacer es instalar esta herramienta que dice aquí plugins útiles. Se llama plantillas de inicio. También la puedes instalar directamente aquí en plugins. La puedes poner plantillas de inicio o starter templates en inglés, que es exactamente lo mismo y lo vas a encontrar el plugin. Pero si no, le das clic aquí y lo instalas fácilmente. Este plugin es bien importante porque te va a permitir tener acceso a muchísimas, muchísimas plantillas gratuitas. Regularmente las plantillas tienen costo y son un poquito caras, pero Astra, y por eso es que me gusta mucho, tiene muchísimas plantillas que son 100% gratis. Entonces, le hacemos clic aquí para instalarlo y listo. Me dice ya se instaló, ya se activó, me lleva a esta pantalla, ya quedó. Me voy a salir dándole clic de este lado. Ahí está. Me lleva a esta pantalla y me dice ya se instaló correctamente las plantillas de inicio. Fíjate cómo en la parte de plugins, que los plugins son complementos, me va a decir, fíjate que ya tienes plantillas de inicio instalado. Si no, tú lo puedes instalar manualmente, recuerda siempre. Entonces, una vez que esté instalado, vamos a ir nuevamente al menú Astra. Fíjate cómo se cambió, está acá en la parte de arriba. Voy a ir para allá. Le voy a hacer clic aquí en plantillas de inicio. Y a continuación llegamos a esta pantalla que ya la habíamos visto. Clica este botón azul. Y a continuación te va a preguntar qué editor de bloques vas a utilizar o qué maquetador. Te recomiendo mucho este que es Blog Editor. Antes se llamaba Gutenberg. Este Blog Editor ya viene de manera predeterminada en WordPress y es el más veloz que existe. Elementor es muy utilizado, es muy popular. Sin embargo, es mucho más lento que el editor de bloques que ya tiene WordPress. Y además es un plugin adicional. Es decir, pertenece a otra empresa que tienes que instalarle encima a WordPress. Por eso lo hace lento. Y por si fuera poco, Elementor tiene una versión gratis y una versión Pro, que es una versión de pago. La versión Pro es bastante buena. Pero la versión gratis está bien limitada y solamente vas a sobrecargar tu sitio. Lo mismo que te ofrece lo puedes hacer con este editor de bloques. Por lo tanto, seleccionaremos este de aquí. Y a continuación vas a llegar a esta pantalla donde tienes decenas y decenas de plantillas que son gratuitas, como te comentaba, que puedes utilizar. De hecho, si tú eliges Elementor que te mencionaba anteriormente, fíjate cómo hay plantillas premium que te van a costar. Por eso te recomiendo mantenerte en Blog Editor, que es todo completamente gratuito y es súper veloz. Es el más veloz de los maquetadores que aparecen ahí. Entonces, bueno, aquí tienes plantillas para darte gusto. Pero si quieres trabajar solamente comercio electrónico, te vas aquí a e-commerce y si le das clic ahí, te va a buscar plantillas que solamente son de comercio electrónico. Todas son gratuitas. Entonces, eliges la que mejor te acomode. De hecho, puedes facilitarte mucho el trabajo y elegir una que tenga que ver con tu negocio. Por ejemplo, esta que es de ropa, esta que es de productos alimenticios, esta que es de productos de belleza, esta que también es de ropa. O bien, puedes utilizar una que te guste mucho y la puedes cambiar completamente. Entonces, bueno, por ejemplo, yo voy a utilizar esta que está aquí, que se llama Skin Cleanser Store. Le voy a hacer clic por aquí. Y a continuación le damos clic en Skip y Continue. Continuo también de este lado. Y aquí simplemente le damos aquí otra vez Submit and Build My Website. Y listo. Lo que hay que hacer es esperar unos cuantos segundos. Lo que está haciendo aquí es importar todo lo que requieres para una tienda online. No tienes que tener conocimientos previos como te lo mencionaba, ni técnicos. Todo se va a hacer en automático. Esto es lo increíble de WordPress. Trabajando con HostGator y, por supuesto, con herramientas gratis como Astra y Block Editor y todo lo que estamos viendo. Entonces, esperemos unos segundos más y vamos a estar listos. Yo creo que ya está a punto de terminar. De hecho, ahí está. 100%. Ya terminó. Iba a cortar un poquito el video mientras lo hacía, pero realmente es muy fácil. Entonces, es muy fácil y muy rápido. Ahí está el confeti o el papel picado de colores. Felicitándote. Listo. Ya lo terminamos. Entonces, una vez que ya se ha instalado esta plantilla, vamos a ver el sitio. Le damos clic aquí. Y listo. Fíjate cómo me están mostrando ya el sitio web público. Me cargó todos los productos. Me cargó todas las imágenes. Y es una página web completamente funcional. Ya con sus secciones. Por ejemplo, esta que está aquí. Con el contacto. Ya es funcional. Y, de hecho, ya es pública en este momento en tu dominio. Por supuesto que le vamos a comenzar a hacer cambios. Para esto, vamos a volver. Vamos a regresar al escritorio. A continuación, hay que ejecutar el asistente de WooCommerce. Cuando instalaste alguna plantilla de comercio electrónico de Astra, ya te instala de manera para determinar WooCommerce. De hecho, fíjate cómo aquí está. Te instala algunas otras cosas como análisis, marketing, WP Forms. Análisis y marketing son parte de WooCommerce, de hecho. Pero, bueno. El punto fue que te tuvo que haber instalado WooCommerce. Si no fuera el caso, puedes ir a Plugins y puedes instalar Añadir Nuevo. Y simplemente buscas WooCommerce y ya está. ¿En qué casos puede ser que no te agregue WooCommerce? Cuando seleccionas una plantilla que no sea de comercio electrónico. También la puedes adaptar a un comercio electrónico, a una tienda online. Pero no te va a instalar WooCommerce. Entonces, yo te recomiendo, si realmente es tu primera vez con todas esas herramientas, instalar una plantilla que ya tenga WooCommerce para que ya venga con todo. Fíjate cómo aquí ya está activo WooCommerce, que es este. Entonces, bueno. WooCommerce instalado. Continuamos. Hacemos clic aquí en Inicio. Y a continuación te va a llevar al asistente, que es este para configurar WooCommerce. Si no te lleva, en unos segundos más te voy a explicar cómo te puedes acceder manualmente, digamos, al asistente. Pero, bueno, ahora te voy a explicar cómo llenarlo. Aquí, básicamente, tus datos. La dirección del negocio, el país, por supuesto. Y vamos a continuar. A continuación te va a preguntar qué sector es en el que opera la tienda. Es también informativo. No te preocupes mucho por esto. Simplemente, por ejemplo, en mi caso es algo de ropa. Bueno, moda. Seguimos. Y a continuación te va a preguntar qué es lo que vas a vender. Si van a ser productos digitales también o productos físicos. Entonces, selecciona el que mejor se acople a ti. En mi caso van a ser productos físicos simplemente. Y hacemos clic por aquí en Seguir. Por ahí te aparecieron algunos precios mensuales, pero no les hagas caso. Son herramientas que no requerimos. Después, háblanos de tu negocio. ¿Cuántos productos vas a mostrar? Por ejemplo, de 1 a 10. Si tienes otra tienda en línea. Si es para un cliente. Y seguimos. Y luego te va a preguntar si quieres agregar esto. No te recomiendo agregarlo porque te va a agregar un montón de herramientas. Le voy a quitar esta palomita. Y seguimos. A continuación te pide que instales un tema. Ya tenemos un tema. Entonces, bajamos, 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 bajamos. Vamos a bajar. Y hasta abajo debería haber una opción que dice saltar este paso. O incluso simplemente seguir con mi tema activo. Creo que sería más fácil hacer eso. Entonces, le hacemos clic aquí y listo. A continuación, vas a volver a la pantalla de configuración de inicio de WooCommerce. Desde aquí vamos a configurar todo completamente. Fíjate cómo ya hicimos los dos primeros pasos. Nos faltan algunos más. Para el tema del asistente, en el caso de que no te apareciera, te puedes ir a ajustes. Y te vas aquí a ayuda. Asistente de configuración. Ahí está. Asistente. Y listo. Te va a desplegar lo que acabamos de ver. Pero voy a regresar ahorita a inicio que es en donde estábamos. Para que nos muestre los pasos que ya llevamos. Muy bien. El siguiente paso se trata de agregar productos. Que es esta opción que está acá. Dice que ya los agregué porque recuerda que descargué una plantilla. Pero realmente no he agregado productos. Digamos que esa plantilla ya viene con productos cargados. Pero en este momento hay que ir a agregar productos. Entonces voy a hacer clic en esta opción. Y me va a llevar a una opción como esta. Desde aquí podría elegir alguna opción. Por ejemplo, si es un producto digital. Si es un producto físico. Pero este asistente te puede confundir un poco. Por eso te voy a explicar cómo se hace manualmente. Para esto te vas aquí al menú de productos. Y aquí vas a encontrar todos los productos que están dados de alta. Fíjate cómo aquí están tal cual los productos que se importaron con la plantilla. Si tú quieres ver esos productos. Le das clic por aquí. Por ejemplo, al nombre del producto. Ahí está. Le acabo de dar clic. Y fíjate todo lo que aparece. Aquí va a aparecer primero el nombre. Aquí está el nombre del producto tal cual. Tú aquí le pones el nombre. Bueno, ahorita que registremos nuevos productos. Aquí va la descripción del producto completa. De este lado vas a encontrar la opción para colocarle una imagen. Y de este lado la categoría. Puedes agregar categorías de producto. Una descripción corta que te recomiendo agregar. Y básicamente es todo. Desde este botón tú la puedes publicar. Voy a regresar a todos los productos. Y voy a agregar un producto nuevo para que veas cómo funciona. Le voy a hacer clic aquí en añadir nuevo. Voy a registrar mi primer producto. Que va a ser, por ejemplo, bolso primavera. Así es como lo voy a llamar. Ok, ahí va el título de tu producto tal cual. De este lado va una descripción. Realmente lo voy a dejar así porque va a depender mucho del texto que quieras colocar. Yo recomiendo mucho en el texto responder preguntas frecuentes. Cómo se utiliza el producto. No nada más una descripción breve. La descripción breve puede ir en la parte de abajo aquí. Pero aquí trata de profundizar mucho en explicar el producto para convencer finalmente. Y que se venda tu producto correctamente. Aquí en la parte de acá vamos a agregar una imagen principal. Y podemos agregar una galería de fotografías o de imágenes. Entonces voy a hacer clic aquí en establecer imagen del producto. Y simplemente tienes que arrastrar la imagen aquí. O seleccionar archivos para que te abra la ventanita de tu computadora. Y las llames. Mira, por ejemplo, yo voy a arrastrar aquí una imagen. Ahí está. Está cargando. Y es la foto de mi producto. Entonces la voy a establecer como producto principal. Que es un bolso. Y puedo agregar por aquí imágenes de los demás, digamos, alternativas o complementarias. Ahí acabo de arrastrar tres imágenes. Todo esto que nos aparece aquí son las imágenes que tiene la plantilla. Como funciona WordPress respecto a las imágenes. Es que centraliza todas las imágenes en una misma carpeta. Entonces cada vez que tú subas una foto o una imagen para un producto. Pues te la va a dejar en la carpeta general. Por eso es que todo se está viendo de este lado. Entonces las tres palomeadas. Añadimos a la galería. Y listo. Fíjate cómo ahí está. Aquí tenemos las categorías de productos que están las de ejemplo. Que ya estaban, digamos, de manera predeterminada. Desde aquí tú las puedes gestionar. Eliminar. Cambiar. O desde aquí tú puedes crear una nueva. Le voy a llamar una nueva que sea, por ejemplo, bolsos. Tal cual. Enter. Añadir categoría. Ahí está. Añadimos la categoría de bolsos. Y básicamente es todo. Esta parte aquí es bien importante. Y yo creo que es el núcleo de todo WooCommerce. Así que bien atentos y bien atentas. Primero tenemos la opción de producto simple. Que es la que te voy a explicar en este momento. Luego tenemos agrupado. Que es para varios productos. Yo no la uso realmente. Externo o afiliado. Que fíjate que te va a cambiar las opciones. Esto es cuando es un producto de afiliado tal cual. No corresponde a este tema. Pero si quieres aprender sobre marketing de afiliados. Déjame un comentario. Y te comparto una serie completa que publiqué de videos. Donde explico cómo crear una tienda online de afiliados de Amazon en particular. Pero es un tema independiente de esto. Luego también tenemos productos variables. Que también lo vamos a ver a continuación. Pero primero veamos el producto simple. Aquí tienes que elegir si va a ser un producto virtual. Esto funciona muy bien cuando son. Por ejemplo un producto virtual es una cita. Una cita o un servicio digamos de consultoría. Es un producto virtual. Es algo que se vende. Pero que no es físico. No es un tangible. Tampoco es un descargable. Si fuera un descargable. Recuerda que te había mencionado que te iba a explicar cómo subir productos digitales también. Bueno le das clic en descargable. Y aquí agregas el archivo. Imaginemos que vendes un video que es un curso. O un libro en PDF. Le das clic aquí en añadir archivo. Lo subes. Y cuando una persona lo compre. Pues le va a aparecer el enlace de descarga de este archivo. Entonces básicamente es eso. Yo lo dejaré simple. Ahí está precio. ¿Cuál es el precio al que lo vas a dar? Yo voy a colocarle por ejemplo. Por ejemplo va a depender mucho la moneda en la que quieras configurar tu tienda. Un poquito más adelante te voy a explicar los ajustes en donde se determina el precio o la moneda. Pero de hecho desde la configuración como yo elegí México. Pues está en pesos mexicanos. Si tú hubieras elegido por ejemplo España va a estar en euros en automático. Entonces en mi caso está en pesos mexicanos. Voy a colocar aquí el precio. Por ejemplo van a ser 800 pesos. Puedes colocar un precio rebajado. Que es una oferta por un periodo de tiempo. Imaginemos que si la voy a aprovechar esta característica. Ahí va a costar 700 pesos. Pero va a estar disponible solamente de tal fecha a tal fecha. Ahí lo puedes crear. O bien dejarlo indefinidamente. Aquí va a estar el inventario. Que tú desde ahí lo puedes gestionar. El tema del envío que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Y básicamente es todo. Una vez hecho esto. Aquí puedes explicar una descripción corta. Este bolso es ideal para la primavera. Porque se llama bolso primavera. Entonces bueno. Después de eso hacemos clic en publicar. Y ya tenemos nuestro primer producto agregado. De esta forma vas a ir agregando todos tus productos. Fíjate como aquí en todos los productos me va a aparecer ya mi bolso. Con todos los demás. Y me dice el precio de promoción. Me dice el precio normal que eran 800. Cuando no hay precio de promoción te va a aparecer así. Y la categoría. Las categorías tú las puedes gestionar desde aquí. Le das clic en categorías. Y te van a aparecer. Tú puedes borrar por ejemplo categorías. Por ejemplo voy a borrar esta. Voy a borrar esta. O puedes borrar digamos en grupos. Puedes borrar bolsos. No por supuesto porque la acabo de agregar. Puedes seleccionar varias categorías de esta forma. Le das clic aquí en acciones. Borrar, aplicar y listo. Perdóname si voy muy rápido. Yo sé que estoy yendo súper rápido. Pero recuerda que tú puedes pausar el video. Regresarlo. Yo me estoy concentrando en ir súper rápido. Para que el video sea muy efectivo. Y no se vuelva tan aburrido. Entonces bueno. Fíjate como ya gestioné las categorías. Y me dice que bolso tiene un producto. Aquí me aparece. Y sin categorizar aparecen 14. Porque obviamente como les borré a todas las categorías. Pues ya no van a aparecer. Entonces de esta forma tú puedes agregar más productos. Aquí puedes agregar el nombre. Tal cual como vimos. Yo voy a agregar por ejemplo. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar reloj de mano. Simplemente se va a llamar así. Aquí no tengo la categoría relojes. Entonces la voy a crear. Relojes. Ahí está. Le voy a dar un precio por ejemplo de 1.200 pesos mexicanos. Sin promoción como tal. Y voy a agregarle una imagen del producto. Ok. Voy a arrastrar la imagen. Ahí está. Es la imagen de un reloj negro. Perfecto. Voy a agregarle una galería con algunas imágenes. Que tengo por aquí ya listas. Unos segunditos. Las voy a seleccionar. Ahí está. Las arrastro. Y listo. Ahí está cargando. Ahí se ve una. Ahí se ve la otra. Y ahí se ve la otra imagen. Listo. Añadimos a la galería. Y a este producto voy a hacerlo producto variable. Un producto variable básicamente es un producto que tiene variaciones. Tal cual. Por ejemplo. Puede ser talla. Puede ser color. Este reloj por ejemplo podría ser que tiene color marrón. Tiene color azul. Y tiene color rosa. Pero a lo mejor el rosa por algún motivo es más caro. O el marrón por ejemplo puede ser más caro porque cuesta más hacerlo. O porque este imaginamos que sea de piel. Bueno. Entonces. Bueno. Esta va a ser un poquito más caro. Por ejemplo. Entonces. Una variación te permite hacer eso. O el que elijan por talla. Independientemente si quieres cambiar los precios. Puedes simplemente colocar una variación sin cambio de precio. Por ejemplo. Talla chico, mediano y grande. Yo voy a agregar una variación que van a ser colores simplemente. Entonces. Para agregar esto. Primero le tienes que dar producto variable por supuesto. Luego te vas por aquí a atributos. Y le voy a decir. Vamos a agregar una opción que sea color. Que ahí está. O una nueva. Por ejemplo. Añadir. Y aquí le voy a decir. Por ejemplo. Tipo. Para no repetir color. Ok. Tipo. Y aquí le voy a decir. Digamos. Las variaciones que va a tener. Por ejemplo. Tipo. Va a ser piel. Piel. Marrón. Va a ser un tipo. Luego voy a separarlo con este pipe. Que es. Un separador en vez de coma. No sé por qué lo usa WooCommerce. Se me hace muy complejo este separador. Que es como un palito por llamarle así. Lo vas a encontrar en el teclado. A un lado de la tecla del número uno. A la izquierda. Ese es. Entonces. Piel marrón por ejemplo. Le voy a llamar a la otra opción color azul. Y la otra opción color rosa. Digamos que el más especial. Solamente es el que dice piel marrón. Entonces. Guardamos atributos. De esa forma. Te hubieras agregado. Por ejemplo. Medida. Y le pones. CH de chico. O S de small. Luego el separador. La M. En fin. Todo esto. Te vas a variaciones. Y aquí le decimos. Crear variaciones para todos los atributos. Le decimos que sí. Y nos va a agregar una variación. Ahí está. Dos variaciones añadidas. Por cada una de las cosas que yo agregué. Fíjate cómo me aparece. Piel marrón. Y me aparece color azul. Me acabo de dar cuenta que no me aparece rosa. Porque creo que le puse también azul. Simplemente lo puedes borrar. Y lo puedes volver a hacer. Fíjate cómo realmente es bien sencillo. Ahí está. Tres atributos. Efectivamente le puse color azul otra vez. Color rosa por ejemplo. Tres variaciones. Guardamos atributos. Te vas a variaciones. Y le das clic aquí. En crear variaciones. Ahora sí me agregó tres variaciones. Y yo le podría decir. Sabes que el piel marrón va a costar. Por ejemplo. Imaginemos que este reloj va a costar. 1200 pesos mexicanos. Pero. El que es piel marrón va a costar. Pues 1500. Por ejemplo. Ahí está. Y aparecen las configuraciones. Y el azul. No el azul se va a costar 1200. Y también el rosa por ejemplo. Va a costar 1200. Ahí está. Y una vez que terminas. Le damos clic por aquí. En publicar. Y listo. Así de fácil es realmente. Aquí puedes agregar una descripción. Para que no se vea tan vacío. Este reloj. Es muy bonito. Tú colocas algo más completo. Por supuesto. Actualizamos. Y por supuesto. Que la categoría. Este seleccionada correctamente. Fíjate como aquí me aparece relojes. Perfecto. Y ya está. Quiero mostrarte como se ve esto. Todavía no personalizamos la tienda. Pero quiero mostrarte como se ven estos productos. Como lo puedes ver. Te vas a todos los productos. Y le das clic por ejemplo aquí. Aquí está ver. Al bolso primavera primero. Y te va a aparecer. Ahí está. Fíjate como está el bolso. Con las imágenes que tiene por ahí. El precio de oferta. Y un botón de añadir al carrito. Fíjate como no hemos hecho nada. Pero ya está funcionando. Ya aparece el botón de añadir al carrito. Y demás. Entonces me voy a regresar a la parte de productos. Y vamos a ver el reloj. Para que veas la diferencia. Con un producto variable. Entonces le doy clic aquí en productos. Y reloj de mano. Le damos clic en ver. Vamos a ver como se ve. Y ahí está. Fíjate como todo es exactamente igual. Acá está la descripción. Aquí están las imágenes. La descripción corta que le acabo de agregar. El título. Y el precio me aparece entre 1200 a 1500. ¿Por qué? Porque tiene variaciones. Tú aquí eliges la variación correcta. Por ejemplo color azul. Ah, 1200. Ah, pero si eliges piel marrón. 1500. Ok. Entonces. Listo. De esa forma fíjate como ya los productos. Se comienzan a ver. Y en la parte de arriba están las categorías. Aquí está relojes. Y en la otra ya la quité. Pero bueno, ahí decía también bolsos. Entonces básicamente eso. De esa manera tú puedes agregar diferentes productos. Y también diferentes categorías. Yo voy a agregar un último producto. Para tener tres categorías. Y tres productos. Aunque sea nada más. Un producto por cada categoría. Muy bien. Este producto. Van a ser unas zapatillas. Lo voy a llamar. Ahí está. Y voy a establecer la imagen del producto. Y la tengo por aquí lista. Es esa. Establecemos imagen del producto. Voy a agregar una pequeña galería. Con tres imágenes más. Está cargando. Le damosle unos segundos. Uno, dos, tres. Ya quedó. Añadimos la galería. Y una nueva categoría. Que va a ser zapatillas. Por ejemplo. Ahí está. Añadimos la categoría. Y listo. Se seleccionó. Ya tenemos tres categorías. Con un producto cada una de las categorías. Aquí le damos el precio. Recuerda que si quieres agregar. Que sea un producto variable. Estamos para acá. Y podemos colocar. Por ejemplo. Talla. Y podemos colocar. Todos los números separados por pipe. ¿Recuerdas? Yo lo voy a dejar sencillo. De este modo. Por ejemplo. Lo voy a colocar en. Dos mil pesos. Listo. Una descripción breve. La descripción larga. Aparece en la parte de abajo. De los productos. Donde está la valoración. Pero bueno. El punto es que. Lo voy a dejar así. De momento. Y listo. Tengo ya tres productos. Bien fácil. Como te diste cuenta. Hay una forma. En la que yo puedo agregar productos. O importar productos. De manera masiva. Desde una hoja de cálculo. De Google Drive. Por ejemplo. Eso lo explico en un video. Tengo un video. Donde expliqué. Cómo hacer. El ingreso de productos masivos. Y hacer las modificaciones. En una especie de Excel. Digamos. Pero tiene que ser en Google Drive. Pero eso lo explico en ese video. Te lo dejo aquí abajo. En la descripción. Para que lo puedas consultar. En el caso. Que quieras agregar. Muchos productos. De manera masiva. Permíteme hacer una pausa. En este momento. En el video. Quiero preguntarte. Si este video. Te está siendo útil. Si estás aprendiendo. Algo nuevo. Si es así. Quiero pedirte. Un enorme favor. Y es que me regales. Una manita arriba. Un me gusta. A este video. Publico cursos. Y tutoriales. Sobre negocios en internet. Y marketing digital. En mi canal en YouTube. Completamente gratuito. Solamente les pido. Esta manita arriba. Porque permite. Que YouTube recomiende. Mis videos. Con más personas. Te lo agradezco mucho. Aprovecho este paréntesis. Para invitarte. A que te suscribas al canal. Y activas la campana de notificaciones. Porque toda la semana. Sin falta. Tengo videos. Como este. Cerramos esta pausa. Y continuamos. Y bueno. Por último. Pues me gustaría borrar. Los productos que no aplican. Entonces. Los seleccionas todos. O bien. Voy a seleccionar todos. Aquí con esta palomita. Y voy a quitar. Zapatillas. Reloj de mano. Y mi bolso. Aquí le damos clic. A mover a la papelera. Y nos va a eliminar todo. Excepto esos tres. Esperamos. Listo. Ya quedó. Las categorías. Ya las habíamos eliminado. Y básicamente. Así. Ya vimos toda la parte de productos. Esta parte. Créeme. Que es. Clave. Es bien importante. Y fíjate. Como realmente. Es bien sencilla. Ahora sí. Que ya tenemos productos. Vamos a regresar. Al asistente de WooCommerce. Y ahora sí. Ya tenemos productos. Ahora sí. Ya añadimos productos. Verdaderamente. Vamos a continuar configurando. La parte de pagos. Fíjate. Como todavía no personalizamos la tienda. No te he explicado nada. De cómo cambiar logo. Imágenes. Eso realmente. Es lo último. Es lo más sencillo de todo. Estoy concentrando en la parte. Digamos. Neuronal. Por llamarle así. Como en el corazón. Mejor dicho. De la tienda en línea. Entonces. Continuemos. Vamos a ver la parte de configurar pagos. Que es bien importante. Le hacemos clic ahí. Y a continuación. Por aquí. Nos aparecen las opciones. Digamos. De los pagos. Que se pueden agregar. La forma más fácil. Por supuesto. Y es la que te recomiendo agregar. De entrada. Es. En los métodos sin conexión. Tenemos dos opciones. Sin conexión. Se refiere a que no se va a conectar. A algo más. Que digamos. Que ya está incluido. Y puede ser pago contra reembolso. Que es pago en efectivo. Cuando tú entregues el producto. Pues te van a pagar. Digamos. Que la plataforma simplemente. Es para que te hagan el pedido. Pero después que tú entregas el producto. Te pagan en ese momento. Bueno. Le das clic aquí en activar. Y listo. Le das clic por aquí en gestionar. Y vas a poder configurar algunos parámetros. Fíjate cómo nos lleva a la parte de ajustes. De este lado. Todo esto lo puedes cerrar. Para que no te ocupe tanto espacio. Ahí está. Y puedes cambiar. Digamos. El texto que va a aparecer. Por ejemplo. El título. Que a lo mejor contra entrega. Mejor dicho. ¿No? Puede ser que en tu país. Lo digan así. Yo lo entiendo un poquito mejor así. Y la descripción. Pago en efectivo. En el último momento de la entrega. Tú puedes cambiarlo. Y una vez que termines. Guardamos los cambios. Y ya está. Cuando una persona vaya a hacer el pago. Le va a aparecer la opción. De pago contra entrega. Entonces. Simplemente es eso. Voy a regresar nuevamente al inicio. Y voy a ir nuevamente a la parte de pagos. Aunque me dice que ya los configuré. Todavía no termino. Entonces voy a volver ahí. Y aquí voy a agregar también. Transferencia bancaria. Y fíjate cómo me va a pedir. El número de la cuenta. El nombre de la cuenta también. El nombre del banco. Y en el caso del IVAN. Y el SWIFT son para transferencias internacionales. A lo mejor. Y no lo requieres. Por ejemplo. Yo voy a agregar aquí un banco. Ahí está. Y el número de la cuenta. Voy a agregar simplemente aquí algunos números. Ahí está. El nombre de la cuenta. Bueno. Más bien el nombre de la cuenta aquí. A lo mejor. Marco Arriguin. Ahí está el número. Y aquí el nombre del banco. Y listo. Lo guardamos. Y ya está. Va a aparecer como una opción también. El tema de transferencia. Ahora bien. Hay una opción en la parte de arriba. Que son métodos de pago con proveedores. Tienes tres opciones. Puedes agregar más. Pero digamos que la predeterminada que yo te recomiendo agregar es PayPal. Simplemente le das clic aquí en iniciar. Y va a iniciar un proceso con una cuenta de PayPal. Requieres por supuesto una cuenta de PayPal para poderlo agregar. El proceso es bien sencillo. Simplemente tienes que hacer clic en iniciar. Y te va a pedir usuario y contraseña. Simplemente continúas los pasos. Y listo. Te van a poder pagar con PayPal. Va a llegar directamente a tu cuenta de PayPal. Otras opciones que te recomiendo también y que son muy interesantes. Es pago con tarjeta de crédito o pago con tarjeta de débito. Hay varias opciones y esto depende muchísimo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, Stripe que te lo recomiendan aquí. Está disponible en Estados Unidos. Está disponible en México. Está disponible, como te dice ahí, en 135 países más. Entonces, realmente tiene bastante aceptación. Pero no está disponible en toda Latinoamérica sobre todo. Entonces, tienes que checar si lo está o no lo está. Simplemente busca en Google Stripe disponibilidad o países en el que existe. Y listo. Está en Europa, por supuesto. Y bueno, ahí está. Ahora, para Latinoamérica hay una excelente opción que me gusta mucho y es Mercado Pago. Está disponible casi en todos los países de Latinoamérica. Entonces, lo mismo. Tienes que tener una cuenta en Mercado Pago. Y le das clic en iniciar. Y simplemente seguir el proceso. Te va a pedir tus credenciales, por supuesto. Se va a conectar. Y listo. Te van a poder pagar con tarjeta de crédito y débito. Y va a caer tu dinero en Mercado Pago. En el caso de que vendas, por ejemplo, en Mercado Libre. Que, por cierto, si vendes en Mercado Libre, te recomiendo mucho ver mi tutorial sobre Mercado Libre. Un curso bien completo que hice. Está aquí gratis en YouTube. Te lo dejo ahí en la descripción también. Por ejemplo, cuando vendes en Mercado Libre, pues los pagos te caen o te llegan a Mercado Pago. Si ya tienes tu cuenta en Mercado Pago, utilízala. Para agregar también pagos con tarjeta de crédito y débito en tu tienda online. Entonces, listo. Y bien, depende del país. Como te decía, hay más procesadores de pago o pasarelas de pago, como se le llama. En el caso de México también está, por ejemplo, Conecta. Hay diferentes procesadores en cada uno de los países. También podrás buscar, por ejemplo, en Google, procesadores de pago o pasarelas de pago en Perú, en Colombia, en Argentina. Y te van a ir apareciendo diferentes opciones. Entonces, puedes agregar la palabra clave compatibles con WordPress o con WooCommerce para que veas cuáles te pueden funcionar. Simplemente se instalan desde acá en Plugins y ya está. Yo te recomiendo que lo hagas como un siguiente paso. Primero, lo que tienes aquí, utilízalo. Y después ya puedes ir profundizando en cosas más complejas. Muy bien, dicho esto, un poquito más adelante te voy a mostrar cómo se ve esto. Ya cuando entremos a la parte de personalización, fíjate cómo yo agregué de momento solamente contra reembolso y transferencia bancaria. Entonces, ahí vamos a ver en el momento del checkout o del pago que van a estar las dos opciones para agregarlas. Vamos a regresar a la parte de inicio para ver qué sigue. Y dice, añade tarifas de impuestos. Esto va a depender mucho cómo manejen los impuestos en tu país, por ejemplo. Si se agrega por separado, pues los puedes agregar. Yo te recomiendo que lo hagas manualmente. Aquí hay un proveedor que te recomiendan, pero puede ser manualmente. O bien, no cobros impuestos. Realmente siempre va a haber impuestos, pero hay países, en el caso de México, que el impuesto va directamente colocado en el precio del producto. No tienes que separarlo, pero hay países donde, por ejemplo, Estados Unidos, donde va el precio del producto y por separado va el IVA o va el impuesto. Entonces, va a depender cómo sea esto. Te vas aquí a impuestos manualmente. Y en el caso de que no sea como México, que ya va incluido en el precio, tienes que agregarlo por separado. Desde aquí lo puedes agregar. Realmente es súper sencillo. Le vas a dar clic en insertar fila y vas a llenar los campos. El país, la ciudad, el porcentaje y listo. Y obviamente, cuando una persona elija, voy a comprar y soy de tal país o tal provincia o tal estado, pues le va a dar el porcentaje, se lo va a agregar, digamos, en la parte del pago. Realmente es súper sencillo. Por eso no profundizo más aquí. Es llenar los campos y listo. Pero en automático lo va a detectar cuando un usuario elija su país o elija su provincia o elija su departamento, digamos, su estado. Le va a aparecer ese impuesto. Voy a regresar a la parte de, bueno, voy a guardar aquí los cambios simplemente, solamente para que me deje avanzar. Ahí está. Voy a regresar a inicio. Y a continuación, vamos a ir a añadir costos de envío. Ahí está. Está haciendo una revisión en este momento. Y fíjate cómo me dice, ok, estás vendiendo en México. Por la información que yo le di al principio, por supuesto. ¿Cuál va a ser el costo de envío? Entonces, yo aquí le digo, ok, costo de envío, ¿cuánto va a costar? Si yo lo dejo así como está, pues quiero decir que es envío gratuito. Ya está configurado. Entonces, simplemente guardamos y ya está. Hay algunas estrategias de marketing donde el costo, digamos, lo absorbe la empresa o va un poquito en los productos para siempre dar envíos gratis. Si no fuera tu caso, pues aquí colocas el envío, por ejemplo, a todo México, 120 pesos, por ejemplo. Bueno, es muy barato realmente. Voy a colocarle 200 pesos, por ejemplo. Y está, ¿qué pasa si vienes internacionalmente? Pues aquí le dices cuál va a ser el costo a otras partes del mundo. Si no, simplemente le das clic aquí en guardar cambios y ya está. Aquí le das no gracias. Y básicamente eso. Entonces, digamos que es una forma rápida de configurar los precios de envío. Pero si quieres profundizar en esta parte, tienes que agregar zonas de envío. Digamos que esa es la forma sencilla la que te acabo de explicar. Pero, ¿qué sucede si tú requieres agregar, digamos, zonas de envío? Es decir, que a lo mejor cobras un monto en tu ciudad, pero cobras otro monto más allá de ciertos kilómetros. Bueno, para esto, la opción más sencilla, más que en esta pantalla, te vas a la parte de ajustes y te vas a ir a la parte de envíos. Y aquí en envíos te van a aparecer todas las zonas de envío. Fíjate cómo aquí está México ya como país. Ahí está. Y hay un precio fijo que fue ese que yo acabo de colocar. Me voy a regresar. Imaginemos que digo, no sabes qué, voy a hacerlo un poquito más profesional. Bueno, entonces añadimos una zona de envío. Y le voy a decir, por ejemplo, esa zona de envío va a ser local. Y le voy a decir, en el caso de que te encuentres, por ejemplo, en la Ciudad de México. Aquí está. El costo de envío va a ser gratuito. Entonces, ahí está. Listo. Ya se guardó correctamente. Regreso a zonas de envío. Y voy a agregar otra zona de envío. Y le voy a decir, en el caso de que te encuentres, a lo mejor, en el Estado de México. El Estado de México es un departamento, un estado tal cual en este país, en México. Y aquí le das Estado de México. Que obviamente, este estado está muy cerca a Ciudad de México. Por eso va a ser un precio preferencial. Y va a ser un precio fijo. Y va a ser un precio fijo, por ejemplo, de... Aquí está, costo 150. Guardamos los cambios. Digamos que está cerca la zona de envío. Por eso lo coloco de esa manera. Y ya está. Puedo agregar más zonas de envío. O simplemente decir, ¿sabes qué? Y todo lo demás que no aplique estos dos, va a tener un costo. Aquí le das. Ahí está. Precio fijo de 250, por ejemplo. Entonces, 250 pesos mexicanos a todo lo demás. ¿Ok? Listo. Y de esa forma, ya, digamos, está un poquito más segmentado. O aplicado un poquito más profesional a las zonas de envío. Y listo. Así de fácil es el tema de los envíos. Voy a regresar a la parte de inicio. A continuación, sigue el punto número 5, que es consigue más ventas. Que eso tiene que ver con marketing y con conectarlo a Facebook y a Google y demás cosas. Eso no me voy a centrar en este momento porque es un tema que ya no tiene que ver directamente con la tienda. Pero tengo muchos videos en el canal. Te recomiendo explorar después de terminar este curso. Y ahí te explico cómo hacer marketing a tu tienda online. Así que, por lo tanto, vamos a continuar con la última parte que es personalizar la tienda. Le hacemos clic aquí. Y fíjate cómo me aparece crear una página de inicio. Le voy a hacer clic en omitir porque ya tengo una, si recuerdas, en la parte de páginas. Luego nos lleva a subir el logotipo. Y finalmente, un aviso de la tienda. No me gusta hacerlo desde esta pantalla. Por eso me lo voy a saltar. Solamente quería mostrártelo. Quiero explicarte cómo hacerlo manualmente para que no dependas del asistente. Por lo tanto, antes de editar, voy a ir aquí a visitar el sitio. Y quiero mostrarte cómo se ve. Mira, aquí está el diseño tal cual. La imagen, mis tres productos, por supuesto. Otros contenidos por ahí. En la parte de arriba, pues, está inicio, que es la página en la que me encuentro. Shop, que es la tienda. Y va a mostrar mis tres productos, por supuesto. La página de contacto y acerca de que son opcionales. No las requieres. Son páginas informativas, digamos. Ahí está. Realmente, tienda es la más importante de todas. Fíjate cómo ya todo funciona de manera automática. Antes de explicarte cómo personalizar la tienda, quiero que veas que ya todo funciona sin personalizar absolutamente nada. Entonces, fíjate cómo están los productos. Si yo le doy clic aquí a un producto y luego le doy clic en añadir al carrito. Listo, me lo agregó. Fíjate cómo en la parte de arriba está el carrito y está el producto. Entonces, así de fácil es cómo funciona. Fíjate cómo yo no configure absolutamente nada del carrito. Todo funciona en automático. Si yo regreso, por ejemplo, a tienda y agrego otro producto, por ejemplo, aquí este reloj. Le voy a decir el más caro, el de $1,500. Lo voy a agregar. Ahí me dice, ya llevas $2,200 en el carrito de compras. Fíjate cómo aparece oferta aquí porque recuerda que hay un precio preferencial que aquí se puede ver en la parte de abajo. Aquí está. Y bueno, cuando le das clic en ver al carrito, pues te va a mostrar un resumen, digamos, del carrito tal cual. Pero si le das clic, por ejemplo, aquí a finalizar compra, te va a llevar al checkout. El checkout es la página de pago. Y en la página de pago, pues te va a preguntar tus datos personales, por supuesto, para el envío, para hacerlo correctamente. Y fíjate cómo ya me aparecen los métodos de pago. ¿Recuerdas? Transferencia bancaria con toda la configuración que yo hice o contraentrega con el texto que le colocamos también ahí. Si hubiera tarjeta de crédito débito con Mercado Pago, Stripe o alguna otra, va a aparecer la opción. Y al darle clic ahí, va a pedir los campos de los números de la tarjeta, por supuesto, y demás. Algo interesante con el pago de tarjetas es que no tienes que preocuparte tú por la seguridad. Simplemente tienes que preocuparte de agregar el certificado SSL, que recuerda que está gratis en HostGator. Y de todo lo demás se encarga la plataforma. Entonces no tienes nada que preocuparte con el tema de seguridad. Una vez que la persona llena los datos, realiza el pedido, listo. En ese punto se completaría todo este proceso y te va a llegar una notificación a ti sobre el pedido. De hecho, aquí en la parte de inicio, no sé si lo alcanzaste a ver cuando te estaba explicando. Hay una parte en la parte de abajo que dice, obtén la aplicación móvil de WooCommerce. Esa aplicación te va a permitir que te llegue una notificación a tu teléfono cada vez que realices una venta. Es decir, la puedes buscar tal cual WooCommerce en tu tienda de aplicaciones, el teléfono que utilices. También tengo un video que te voy a dejar aquí abajo en la descripción donde expliqué cómo se utiliza esta aplicación móvil. Pero bueno, este ya es otro tema. Y con esto, como te das cuenta, ya funciona la tienda. Por último, te voy a explicar cómo personalizarla. Realmente es bien sencillo, pero vamos a ver. Lo primero, por supuesto, va a ser cómo cambiar el logotipo. Para esto, te vas a ir por aquí a Apariencia. Aquí está. Te vas a personalizar. Y aquí en Personalizar, vamos a cambiar el logotipo en la cabecera. Hay una opción que dice Maquetador de Cabeceras. Le das clic ahí. Ahí está. Y fíjate cómo aquí está el logotipo. Que es este que está aquí. Tú le das clic aquí en Cambiar logotipo. Y subes tal cual el logo que tengas de tu tienda en línea. Yo acabo de agregar un logotipo. Aquí está. Lo acabo de subir ahí. Le doy clic aquí en Seleccionar. Y aquí tú puedes recortar el logotipo para que cuadre exactamente con el tamaño preciso. Entonces voy a recortarle aquí algunos espacios. Bueno, esto se los voy a dejar para que quede un poquito rectangular. Recortar la imagen. Y listo. Y aquí está. Mira, ahí se ve el logotipo. Puedes hacer un poquito más pequeño este logotipo. Ahí está. Se va a ver un poquito raro porque obviamente el color no va a cuadrar. Aquí lo tendríamos que hacer positivo. El logotipo. Es decir, lo tendríamos que hacer como en blanco completamente. O bien otra cosa que puedes hacer es quitar la cabecera transparente. Acabo de agregar un logotipo en este momento. Aquí está. Le doy clic aquí en Seleccionar. Y le puedo recortar un poquito. Ahí está. No se ve muy bien porque es blanco. Pero bueno, por ahí está. Perfecto. Y mira cómo se ve en la parte de arriba. Yo lo puedo hacer un poco más grande. Lo puedo hacer un poquito más pequeño. Ahí está. Y básicamente así es como se cambia el logotipo. Le damos clic aquí en Publicar. Y listo. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar las imágenes del contenido o los textos? Pareciera que es la parte más compleja. Y oye Marco, no la has explicado. Es la parte más sencilla de todas. Fíjate, te vas a la parte de Páginas. Y por aquí vas a ver todas las páginas. Que es tal cual lo que estaba por ahí arriba en el menú. Te vas a la página de Inicio, que es la más importante, por supuesto. Y aquí en la página de Inicio, hay que comenzar a hacer cambios. Cambiar imágenes, cambiar textos. Mira, por ejemplo, voy a cambiar esta imagen. Le das clic a la imagen tal cual que quieres cambiar. Te vas por acá a Estilo y le das clic en Cambiar imagen. Y lo que voy a hacer es arrastrar la imagen que ya tengo por aquí. Dame un segundito. Listo. Ahí se está cargando. Tiene que ser una imagen grande en este caso para que resalte mucho. Listo. Ya se subió. La seleccionamos. Y ahí está. Fíjate que se ve bastante bien esta imagen. Entonces, puedo cambiar el texto, por supuesto. Simplemente le tienes que dar clic aquí. Y, por ejemplo, le puedes decir, los mejores productos están aquí. O algo así, ¿no? Le das clic en Actualizar. Y así como acabo de personalizar esta parte, puedes personalizar absolutamente todo esto que ves aquí. Por ejemplo, esta imagen que no se está viendo, tú la puedes reemplazar y decir, ¿sabes qué? La voy a reemplazar. Subir o añadir a la biblioteca de medios. Incluso si tienes alguna imagen que crees que pueda quedar bien. Por ejemplo, voy a agregar nuevamente la que acabo de agregar en la parte de arriba, solamente para que veas cómo funciona. Y listo. Ahí está. Aparece la imagen. Puede ser otra imagen. Por supuesto, yo agregaría la misma solamente en este momento con fines prácticos. Pero obviamente tú agregas la imagen correspondiente. Cambia los textos. Puedes cambiar absolutamente todo. Y realmente es muy sencillo como te das cuenta. Lo que no te guste lo puedes eliminar. Por ejemplo, ya sabes que esta ya es demasiada imagen a lo mejor. Ya hay demasiadas cosas. Eliminar contenedor. Y listo. De esa forma vas eliminando. Lo que tiene código, no lo modifiques. Simplemente digamos que ya está cargado con la plantilla. Entonces no hace falta que lo modifiques. Todo lo demás tú lo puedes modificar. Todo, todo, todo. Una vez que termines los cambios, le das clic en actualizar. Y se va a guardar. Cuando le das clic al logotipo de WordPress, vas a regresar al panel de WordPress. Y siempre puedes visitar el sitio para ver cómo se ve. Fíjate cómo ahí está. Ya quedó lo que yo acabo de realizar. Le puedes cambiar ese texto, por supuesto, justamente en la página de inicio. Si quieres modificar las demás páginas, como el acerca de nosotros, modificar la página de contacto, te vas a páginas y le das clic por aquí. Por ejemplo, About. Le das clic ahí. Y con el mismo procedimiento puedes modificar todo. Puedes cambiar esta imagen como te acabo de explicar. Cambiar el texto, por supuesto. Cambiar este. Le das clic en reemplazar. Y listo. Así de fácil es hacerlo. Realmente es bastante, bastante sencillo. Y simplemente con hacer clic y hacer cambios, todo va a ir funcionando. Por cierto, algo importante en el caso de que quieras probar, a lo mejor probaste simplemente ahorita ya quieres trabajar en tu tienda real. No te preocupes. Puedes resetear todo lo que hiciste. Simplemente te vas nuevamente a apariencia. Te vas a plantillas de inicio. Y eliges la plantilla que quieres reinstalar. Puede ser la misma o puede ser otra. Por ejemplo, yo voy a cambiar a esta que es de niños. Le doy clic aquí en continuar. Y aquí, fíjate cómo hay una opción que dice borrar el sitio web importado anteriormente. Verificas que está seleccionado. Le das clic aquí y va a borrar todo lo que tengas. Y te lo va a reemplazar con la nueva plantilla. Así de fácil es. Yo de momento no lo quiero borrar. Quiero dejarlo así como está. Entonces me voy a salir. Y listo. Realmente quería explicarte eso porque creo que es importante para que practiques y no tengas miedo de cometer errores. Espero que este video te haya sido bastante útil. A continuación te invito a que explores este mismo canal de YouTube donde vas a encontrar muchísimo más contenido que va a complementar tus conocimientos en comercio electrónico. Vas a encontrar temas desde nivel intermedio hasta nivel avanzado como gestión de inventarios, ventas de manera internacional, otros modelos de negocio con tu tienda en línea como puede ser dropshipping o incluso cómo trabajar con marketplaces como Mercado Libre. Cualquier duda que tengas o algo que me quieras decir me lo puedes dejar por aquí abajo en la sección de comentarios. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video o en un próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina